La inspiración aflora Tengo bellos recuerdos, aunque eran otros tiempos que quiero mencionar Las grandes nubaleras, el conejo y muchos más Marajes que existían con el río y su caudal Es de sus fundadores, Alonso de León Quien deja su legado, nunca lo nombró De sus fundaciones, les puedo comentar Que mi ciudad ostenta, por ser de tierra resia, el título mundial De ser de las ciudades, que más fundada fue No es como el ave fénix, que sabe raro ser Quiero cantar Simón, global, lindas, ciudad de progreso y buenas tradiciones Robita la bella, te llamo porque eres tú De mis lindos amores, tierra de grandes torres Y de bellas mujeres, que transmite valores El tiempo en que se eleva a rango de ciudad Fue que en la independencia se logra figurar A unidos insurgentes que apresan en bajar Y con Miguel Hidalgo, aquí permanecieron en hospital real De Coahuila y de Teclas, Joaquila capital Corazón del Estado, una de revolución El cerro del mercado y el cerro de la gloria Son como tus guardianes, testigos de tu historia El tema de estas tierras, extremo de verdad Por ser semidesierto, al calor se convierte en crisol natural La luma, la ventula, se podía divisar En la estación concluida, al ferrocarril llegar Quiero cantar Quiero cantar Como un globo a linda, ciudad de progreso y buenas tradiciones Robita la bella, te llamo porque eres tú De mis lindos amores, tierra de grandes torres Y de bellas mujeres, que transmite valores Faro el papel, llega un día a la ciudad Y con los altos hornos, comienza a transformar Escobras y museos, parques, plazas y más También los hospitales y muchos bulevares Que él mismo construirá Los parques Xochipirí, que disfruta la niñez Espacio de armonía, de belleza y candidez Sus calles y paseos, teatros y demás Rotondas monumentos, que adornan la ciudad La iglesia, Coahuila y Texas, museo El Polvorín Y biblioteca BAPE, son como tres trofeos Que se encuentran aquí La iglesia de la ermita Y San Francisco de Asís Y la Santiago Apostol Tres joyas a seguir Quiero cantar Quiero cantar Tengo un globo al linda, ciudad de progreso y buenas tradiciones Con Jóvita la bella te llamo porque eres tú De mis lindos amores Tierra de grandes torres Y de bellas mujeres, que transmite valores El equipo aceleros, estadio de béisbol Donde los monjovenses demuestran su fervor La música y sus bailes, que son de lo mejor También la carne asada, los fines de semana, ya tienen tradición En el paseo del río Que disfrutamos también Zoológico silvestre El parque ecológico es Zona industrial Hoy eres Hermosa de verdad Y dejan tus mujeres Una estela al andar Después de este trabajo Lo quedaron propiciar A base de su esfuerzo En torno de armonía Respira mi ciudad Con alma de triunfante Lungo a la modernidad Y manda el buen progreso Así es mi monclova ¡Bien! ¡Bien!